Bienvenidos a Técnico Junkers. Hoy seguiremos con la codificación de las llaves de un Peugeot 307. Como veis, esta es la llave del vídeo anterior en la que hemos visto cómo cambiar el espadín. Y ahora, ¿cómo codificamos después de cambiar el espadín y el mando, lo que es la electrónica del mando? Pues lo primero nos debemos meter en nuestro tipo de coche. Nuestro coche, en este caso es un 307 CAN. Marcamos la casilla y marcaremos, en este caso lo haremos con DIAZ BOX, marcaremos DIAZ BOX. Presionaremos también sobre la opción REPARAR, REPAIR, que tenemos en pantalla. Y ahora nos saldrán todas las EQs o todas las centralitas que tiene el coche. Vamos a presionar sobre la BSI. En este caso la WILE SYSTEM INTERFACE. Presionamos, nos da una serie de indicaciones con las que debemos tener cuidado, que podemos estropear la BSI, etcétera. O sea, nos da una serie de alertas. Ahora dentro de la BSI, pues vamos a marcar sobre REPARAR. En este caso es REPAIR. Marcamos sobre REPARAR y dentro de REPARAR nos meteremos en PACK de REPARACIÓN o PACK REPAIR. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Un reemplazamiento de partes. Y dentro de reemplazar partes, pulsamos la opción de PROGRAMMING, OPT CASE o PROGRAMMACIÓN DE LLAVES. Y ahora en esta pantalla, ¿qué vamos a ver? Ahí vemos que nos dice que tenemos que tener la carta con el número de la BSI o el número de las llaves y todas las llaves del vehículo. La carta, si no la tenemos con el certificado de confidencialidad, pues deberemos ir a un concesionario Puyok y que nos suministren ese certificado o ese código. Aquí nos dice que sin ese código, pues no vamos a poder programar las llaves porque vamos a tener que ponerlo en la siguiente pantalla. Aquí ya nos dice que pongamos el código que nos dieron cuando compramos el coche. Es un código que venía o que viene en una tarjeta y que si no tenemos, ya os vuelvo a repetir, tenéis que ir a la casa y solicitarlo. Cualquier concesionario Puyok o Citroën, si fuera vuestro caso. En la siguiente pantalla vemos que también nos dice que volvamos a poner el código, o sea, una comprobación. Y ya poniendo los dos códigos, el mismo, nos dice que el código es correcto. que ya está preparado para hacer el proceso de carga. Nos salta a la siguiente pantalla y nos dice cuántas llaves vamos a querer codificar. En este caso tenemos dos, pues pondríamos dos. Ahora, os advierto que una vez que codifiquemos las llaves va a perder la sincronización con el telemando, o sea, no va a abrir ni cerrar el coche. Aquí ya nos dice que tenemos que apagar el contacto, si teníamos una llave puesta. Y ahora nos dice que deberemos meter la primera llave en el contacto y girarla a ON sin arrancar el coche. Lo hacemos en esos 15 segundos y nos dice que la llave está programada. Nos dice que quitemos y pongamos a OFF otra vez el contacto y saquemos la llave. Una vez que la tenemos fuera cogemos la siguiente llave y nos dice que la pongamos en el contacto. De momento, solamente que la pongamos en el contacto. Y ahora nos dice que la tenemos que meter en los 15 segundos próximos. La metemos y nos dice que nuevamente que la llave está programada. Ya tenemos las dos llaves programadas. Veis que es muy sencillo. Es un paso a paso bien explicado. Nos dice que las llaves que se han probado dos llaves quedaría perfecto. Y ahora nos da una pequeña advertencia. Nos dice que tengamos el frame anachado que si es un coche automático que esté en la posición de P y que la caja automática esté en posición de neutro. Es unas recomendaciones que tampoco hace falta seguir la piedra letra pero bueno que son esas recomendaciones que nos da la casa. Y ahora nos queda la última parte que es la más delicada porque trata del telemando y nos dice que cómo configurar los telemandos una vez cambiado lo que es la codificación de las llaves. Nos dice un procedimiento pero nosotros seguiremos el del vídeo que os dejo o voy a dejar en la descripción para programarlo y que es más imprescindible para que todo resulte correcto. Un saludo y hasta luego. Dentro del coche cuando una vez ya tengamos la llave suelta pulsamos el botón vamos a verlo por padear un segundo pulsamos contamos cinco segundos un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cinco